¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es el avance informativo de El Vigía y Anamira TV sobre las noticias que usted podrá leer en edición impresa de El Vigía de mañana viernes 11 de enero de 2019. El alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novello, es una metera reversa en lo que respecta al nombramiento de Francisco Chin Bernal al frente del inmudere. Sostuvo que no actuará contra lo que señala el reglamento. La comunidad de la Escuela Primaria Profesor Juan Manuel Culinfort López denunció que con la medida de compactación de grupos ocasionaría apilar a los niños en los salones de clase, según una carta enviada al Sistema Educativo Estatal. Solicitan que esta medida sea revocada en el tercer grado y se mantengan grupos de 20 a 25 alumnos para asegurar la calidad educativa. También se manifestaron afuera del plantel. Vecinos del fraccionamiento Bosque de los Olivos se quejaron de la falta de recolección de basura, al grado que se han organizado para que un particular realice el servicio. Compartieron fotos de los tambos llenos y piden se ha solucionado el asunto por el 22º Ayuntamiento. En el transcurso del presente año quedará funcionando en la delegación de San Quintín el relleno sanitario que fue construido y entregado por el gobierno del estado al gobierno municipal, así lo informó Marco Antonio Novello Zuna, el presidente municipal. El 22º Ayuntamiento de Ensenada entregó chalecos a comerciantes ambulantes con el objetivo de dar mayor formalidad e imagen y combatir la ilegalidad, pues en esta temporada alta han detectado hasta 600 vendedores irregulares que vienen de otras ciudades y entidades. Y en edición impresa de El Vigía de mañana viernes, no deje de leer a nuestros columnistas, Adasa Ceniceros con Bajo Palabra, Jorge Ameléndez con Benchmark, Laura Monzón con su columna Por y las moscas, Ira El Salvador con su columna Crítica de la razón cívica.